Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simeo Chaney. Señores, el día de hoy vamos a dar respuesta a un chingo de preguntas, a un chingo de preguntas que nos hacen seguido en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en relación a trámites de la Secretaría de la Defensa Nacional, trámites más enfocados a lo que es ya la gente que está en un club de tiro, prácticamente sobre los permisos extraordinarios de transportación de arma, porque hay muchísimas dudas. Tenemos cerca ya de videos largos, como 600 videos en el canal, y videos cortos, esos shorts que se hacen para TikTok y para YouTube y para Instagram, para los Reels de Instagram. Si no nos sigues en Instagram, busca ADF360MX, síguenos en Instagram. También de vez en cuando subimos información de este tipo, y en Facebook tenemos un chingo de redes sociales. Ya les estaré dejando los links por acá abajo. Pero bueno, ¿cuáles son las preguntas más básicas que hacen sobre los permisos extraordinarios de transportación de arma? ¿Cuántos permisos existen? Normalmente le llamamos PETA, Permiso Extraordinario de Transportación de Arma. Va, ese permiso es un permiso que te emite la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de tu club. Una vez que tú estás en un club de tiro, ¿sale? Te lo emite la Sedena. La Sedena es la que le da validez a ese documento. Es una hoja simple, es una hoja, bueno, una hoja membretada, y todo el rollo que trae sellos, trae diferentes datos. Por aquí podrán estar viendo un formato de un PETA de este año, 2022, pero le vamos a borrar algunos datos de nuestra zona militar. La zona militar a la que pertenecemos nosotros es la 18, la de Pachuca, que es en donde está el club de Casa Tiro y Pesca Sirena, que es en el que estoy inscrito. Si quieres datos también del club, por abajo te dejo mi WhatsApp y te mando los datos, los números de la oficina para que te den informes ellos. Yo no soy dueño del club, muchos me han dicho, oye, quiero meterme a tu club, no es mío, nos llevamos muy chingón con los dueños del club, la de que nos llevamos poca madre, pero no es mi club. Nosotros empezamos ahí, aprendimos ahí hace varios años, y la verdad es que nos encanta el pinche club. Hay muchos otros clubes en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México, pero ese club es en el que estamos nosotros, Club de Casa Tiro y Pesca Sirena, lo puedes encontrar así en Instagram, Facebook y también hay infinidad de instalaciones. Ya estaremos haciendo a ver si la semana que viene les vamos a hacer un recorrido por el club para que conozcan todas sus instalaciones. Bueno, ¿cuántos tipos de PETAS, de permisos extraordinarios, de transportación de arma tenemos? Son prácticamente tres. Cacería, prácticas de tiro o tiro y competencias. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos PETAS? El de cacería no va con año corrido, digamos, no empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, sino que tiene, es de acuerdo a las fechas de las vedas que se deben respetar de diversos animales en el país. Entonces, por lo general, se abre a mediados de año y cierra a mediados del siguiente año. Va, desconozco bien bien los calendarios. Yo no soy cazador, no tengo un PETA de cacería, pero conozco los PETAS. ¿Qué características hay especiales en un PETA de cacería? ¿Puedes transportar tus armas de fuego a las reservas energéticas o ranchos energéticos, a las sumas, unidades, para la conservación de la vida silvestre, fauna y flora y la ciudad de la Semarnat, ¿no? Las sumas, las famosas sumas que son ranchos energéticos, lugares donde si tú eres cazador puedes cazar, ¿no? Porque las sumas son un nombre más, abarca un chingo de conceptos más. Pero bueno, a los ranchos energéticos, donde está permitido cazar cierta cantidad de especies que ya se analizaron por año y dijeron esta cantidad está en demasía, la tenemos que sacar de su hábitat para que no se acaben el alimento y los demás no se terminen muriendo. Entonces, el cazador paga unos pesos. Con esos pesos, el dueño de la reserva cinegética apoya para cuidar a los animales, para poner bebederos, poner comederos, está revisando que no hay enfermedades, mantener a chingar a su madre a los cazadores furtivos porque hay un chingo de cazadores furtivos. Antes les dijera que en los pueblitos, pero no, hay madres de furtivos que incluso viajan varios estados y les vale más para estar cazando de forma furtiva. Pero bueno, está bien, es pedo de ellos. Muy subronca, es pedo de cárcel, cazar animales sin licencia. Entonces, estos ranchos cinegéticos son los que te venden cierto número de animales, te dan un cintillo y con ese puedes cazar tú en México. También necesitas una licencia de cacería que te va a emitir la Semarnat y necesitas el permiso de transporte. La licencia de cacería te le emite la Semarnat, el permiso para transportar las armas, la Sedena, el que te dé el cinchillo es el club cinegético, el ranch cinegético. Necesitas tener todo el concepto completo, o sea, no creas que es así de huevos. Te falla algo y te toca revisión, te meten la corneta chingón. Pero bueno, señores, por ahí hay un güey que se chingó nueve años que le habían echado doce, pero se la perdonaron a nueve por dos pinches conejos que se chingó, va, en un pueblo. Dos conejos, güey, que dices, mamá, si hubiera pagado 300 pesos se ahorra nueve años de cárcel, pero pues así está de cabrón el pedo. A lo mejor por ignorancia, pero muchas veces la ignorancia no te exime de tu responsabilidad entre la ley. No que digas, yo no sabía. No, porque no sabías, no te la van a dejar ir completita. No, sale. Ese es el peta de cacería. ¿Qué otra característica tiene un peta de cacería? Tú no puedes utilizar tu peta de cacería para llevar armas de fuego a tirar a un club de tiro, solo a una reserva cinegética, a un rancho. Los petas tienen prohibido tirar. Peta de cacería tiene prohibido tirar en un club de tiro. Ahora, un peta de tiro y de competencias sí pueden tener. Los petas de tiro y competencias pueden tirar en un club de tiro o en varios clubes de tiro, dependiendo la modalidad, pero no puedes usar esas armas para cazar, ¿sale? Solo las de cacería pueden cazar. Las de tiro y competencias no pueden cazar. Es un pedo. Es un pedo grave. Yo les voy a platicar sobre mi zona militar. Nuestra zona militar te emite el de prácticas y el de competencias. El de prácticas te permite ir a tu club los 365 días del año, ¿sí? O algún otro club que te emita una carta de anuencia, una carta de visitante, ¿no? Otro club te emite una carta de visitante. A nosotros, don Daniel Villanueva, un saludo, mi Dani, de Los Encinos en Tres Marías, nos regala una carta una vez al año y nosotros esa carta la agregamos en nuestro club para que mi permiso de prácticas me diga que los 365 días del año yo puedo ir a mi club más puedo ir a otro club que en este caso es Los Encinos que está en Tres Marías a puta madre 25 minutos, 30 minutos de aquí del Estadio Azteca donde estamos nosotros hace 25 minutos media hora en la zona de comida del otro lado como si vinieramos para el sur. Entonces, don Daniel Villanueva nos emite una carta y yo entrego esa carta junto con mis papeles cada año de los registros que voy a mandar a meter a mi peta de los registros de las armas que quiero meter a mi club y mi club ya le pagas unos pesos que este año ya es un chingo casi aproximadamente 500 pesos por arma el club se encarga de gestionarlo ante la zona militar y la zona militar te emite tu permiso de tiro que te va a abarcar los 365 días del año a mi club más a los clubes que tenga carta en algunas zonas militares te dicen solo te acepto 2, 3 cartas no te acepto 25 mil cartas y en otras zonas es más limitado a 1, 2, 3 cartas entonces con eso tú puedes ir 365 días del año con un peta de tiro a los clubes que señale ahí y ahí señalan los domicilios carretera en donde están ahora el de competencias el de competencias el de tiro los dos tienen vigencia del primero de enero si es que el tuyo salió el primero de enero casi nunca salen el primero de enero del primero de enero al 31 de diciembre porque casi nunca salen el primero de enero porque por lo general como se paga un derecho pagas un servicio al gobierno para que te emitan ese peta hay una actualización en los costos entonces tú no puedes pagar en diciembre los costos y en enero que te lo emitan dependiendo como trabaje la zona militar pero lo normal debería ser que tengas que esperar unos días hasta que por lo menos se emita la actualización de esos servicios del diario oficial de la federación creo que si es ahí se emite la actualización de los costos y una vez sabiendo los costos los socios pagan los clubes pagan a la zona militar y te tramitan el peta con el costo actualizado ya vimos las características de un peta de tiro ahora las características de uno de competencias las de caza no pueden estar en el de peta de tiro ni el de competencias pero las de tiro y competencias pueden ser las mismas armas sin problema porque con esas mismas armas tú puedes agarrar y decir quiero ir a 10 estados de la república el siguiente año porque voy a ir a competir ¿qué tipos de competencias hay en México? hay un chingo entonces tú puedes meter estados de acuerdo a los clubes a los que quieras ir hay estados que son escopeteros hay estados más a norte que son más de alto poder hay estados que son más a en todos lados los de tiro práctico y de PA hoy en día entonces que se utiliza mucho la pistola calibre 380 ya va a haber Steel Challenge y Trigón y va a haber chingo de dinámicas ya hay hay muchas dinámicas de tiro de stand las siluetas a los metales y hay mucho de escopeta pero poco a poco está habiendo más ya de pistola esto apenas está empezándose a ver en México muchos pensaban que eran dinámicas prohibidas y en realidad no la Sedena te emite el permiso y la FEMETI lo tiene registrado en sus competencias la Federación Mexicana de Tiro y Casa entonces si puedes practicar este tipo de cosas en tus clubes no hay ninguna restricción entonces tú en tu peta dices pues yo este año quiero ir a Cancún que va a ser la final del circuito mexicano de tiro práctico quiero ir a Cancún en noviembre octubre no recuerdo bien la fecha todavía quiero ir a Cancún entonces este año voy a meter Quintana Roo voy a meter en mi peta pero también voy a meter no sé voy a meter Baja California porque voy a ir a Tijuana quiero ir a unas competencias que va a haber en Tijuana pero quiero también meter Jalisco porque voy a la segunda y tercera fase que va a haber desde el circuito nacional de tiro práctico que está el Diana y el Jaliciense entonces metes 10 estados de la república y tu peta te ampara que muevas tus armas durante todo el año a esos 10 estados de la república para que compitas pero solo cuando hay competencia y bueno esas van a ser las diferentes cuestiones que podemos ver con los diferentes petas que tenemos para ciudadanos cacería tiro deportivo y competencias hay muchísimas cosas más que platicar hay muchísimos más detalles pero pues en este video se van a cansar entonces ya les platiqué más o menos qué es lo que puedes hacer qué es lo que no puedes hacer cómo lo debes hacer tú metes tu peta en la zona en el club de tiro y tu club de tiro lo tramitan en la zona militar y después te avisan sabes que ya está tu peta y ya puedes transportar tus armas de fuego así funciona las armas de caza no van a tiro las de tiro no van a caza están separados recuerda que solo tienes chance de tener una modalidad en tu arma ya sea tiro prácticas de tiro deportivo o la tengas para lo siento actividades cinegéticas entonces no puedes estar en ambos petas antes sí se podía un día la Sedena decidió que no era correcto la FEMETI y la FEMECA ya han estado trabajando no en conjunto pero cada una por su lado han estado picando caña ahí con la Secretaría de la Defensa Nacional con la gente del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para decirles está cabrón de por sí tenemos acceso a 10 armas y cuando ves yo también cuando empecé dije no mames tengo dos armas de aquí que llegue a 10 va a ser un desmadre ya tengo 10 ya no tengo espacio y de repente digo puta yo ahora quiero practicar otra disciplina o quiero que mis chavos practiquen otra disciplina y ya no tengo un cohete para esa disciplina si se llenan parece que no pero en un ratito te llenas de cohetes si empiezas a verlo pues es un deporte llevas a tu familia a entrenar para que se puedan defender algún día en la vida pero también hay un chingo de competencias donde te puedes divertir en México tenemos campeones y güey es bien cabrones como el Salusa al buen George Orozco Jorge Salusa allá está la perla tapatía cabrón que pues no se fue el año pasado a los olímpicos y allá se rifó como los grandes está chamaco el cabrón se rifó como los grandes allá en la escopeta yo sé yo sé que tienes un gran futuro cabrón yo sé no solo yo sé yo sé y mucha gente sabe que esto fue apenas un cáliz estás agarrando pinche callo y te vas a ir pero tendido cabrón vas a ver te vas a ir chingón y pues así hay muchísimas otras personas por ahí está Ale Pistolas y hay varias personas que compiten y han sacado el cuello por México en diferentes competencias el equipo de la Sedena a tiro práctico que va a otros países y se han rifado y se han traído ya buenos lugares Carlos Fita Irvin Larios Mati Ranero un chingo de banda disculpen todos los que se me olvidan son un chingo son un chingo son como 12 o 13 cabrones del equipo de tiro de Sedena que se han ido a rifar a otros países y están entrenando muy cabrón la Sedena los ha apoyado y son competencias que tienen un buen entrenador Cristian Jiménez saludos Cristian también canijo y convivimos con estos cabrones un chingo de veces también con la gente saludos a toda la banda de operaciones especiales de Temamatla que también son un equipo de Sedena que van a tirar y poco a poco se ha permitido que los ciudadanos podamos mezclarnos también con gente de Sedena de la Guardia que van a competencias y está chingón podernos ver en las canchas pero también estaría chingón que poco a poco el gobierno tenga un poco más de soltura y que entienda que como civiles hacemos un mejor uso de las armas de fuego y hay mucho menos uso incorrecto que con la delincuencia casi no se casi no hay broncas de desmadres hechos con armas de fuego de uso civil registradas para tiro para deportes casi no hay delincuente no registra sus armas de fuego entonces nos están metiendo más controles a los que estamos más en regla pero pues así funciona México y que chingados le vamos a hacer no señores pues les mando un abrazo cuídense mucho y que creen mientras estaba haciendo este video me ocurrió se me ocurrió la idea de aquí en la academia poder dar un taller a un pinche costo bien accesible 700 800 bar que les parece un taller estamos en la ciudad de México al sur de la ciudad de México podemos hacer un taller para hablar sobre trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional darles tips explicarles cómo deben ir las cartas del contador de este pues la del modo en esto de vivir dónde puedes sacar tus estudios psicológicos sin coyotaje ni nada cómo debes armar tu expediente cómo se llena el formulario cómo te metes a un club que necesita entonces yo creo que vamos a estar dejando por acá abajo los datos de las siguientes fechas no les doy una fecha ahí porque si no el video ya se quedó grabado con una fecha les voy a dejar acá abajo las fechas y métete aquí a los primeros comentarios o cierre los primeros comentarios y checa las siguientes fechas y yo creo que lo vamos a dar presencial no señores aquí al sur de la Ciudad de México y si lo quieres tomar desde otro lado también lo podemos aventar por Zoom va señores cuídense mucho y ahí la vemos suscríbanse a su canal y ale disparando con el mono señores a nuestros dos canales cuídense mucho y ahí la vemos mis Warpix ahí se la hallan